Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante, de las dos fuerzas que actúan sobre el letrero en el punto A, ¿no es cierto? Entonces si recordamos el problema del 2.96, ya habíamos encontrado primeramente el diagrama de cuerpo libre, que se encuentra aquí, ¿sí? El proceso es explicado en mi video anterior del 2.96, ¿sí? Entonces teníamos dos fuerzas, la fuerza B, ¿no es cierto? La fuerza C y la fuerza E en forma de vectores. En este caso nos pide la fuerza resultante, pero ojo, hay que leer muy bien, de las fuerzas que actúan en el punto A. Ahora, en el punto A están actuando la fuerza C y la fuerza B, solo debo sumar la fuerza B y la fuerza C para encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Entonces la fuerza resultante, voy a tomarla de aquí, ¿sí? ¿No es cierto? Fuerza resultante es igual. ¿Cómo se encuentra una fuerza resultante? Una fuerza resultante se encuentra sumando las fuerzas, en este caso hablamos de la fuerza B y de la fuerza C, porque esas dos fuerzas están actuando en el punto A, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que debemos sumar las dos fuerzas, entonces reemplazamos, ¿sí? La fuerza B tiene este valor, ¿sí? ¿No es cierto? La fuerza B tiene este valor, más la fuerza C que tiene el valor que está acá, ¿sí? Todo esto, estos datos ya sacamos en el problema 296, ¿sí? Muy bien, entonces ahora, al parecer no hubo espacio suficiente, pero bueno, ya tengo la fuerza B y la fuerza C, y debo sumar y restar respectivamente, ¿sí? Depende de los signos, y hago, y recuerden que como es suma de vectores, hago I con I, J con J y K con K, ¿sí? Entonces, en este caso tendría menos 324.4428, acá tengo otra I y también es negativo, entonces sería menos 324.4428, esto nos da un total de que la fuerza resultante en I va a ser menos 648.8856. Ahora vamos con J, ¿no es cierto? En J que tengo 129.7771 para la fuerza B y para la fuerza C en J que tengo menos 129.7771 que esto nos da un total de 0, ¿no es cierto? Entonces sería, en J sería 0J y ahora vamos con K, con K que tengo 194.6657 más 194.6657, ¿no es cierto? Entonces, sumando estos dos valores de K, yo sé que la fuerza resultante en K es igual a 389.3314. Esta es la fuerza resultante en forma de vector, pero nos pide la magnitud, ¿no es cierto? Esto es la fuerza en forma de vector. La magnitud de la fuerza resultante que va a ser igual, entonces aquí vamos con la magnitud, la magnitud de la fuerza resultante, ¿sí? En este caso no le escribo la flechita encima porque es magnitud, es un valor, es un escalar, ¿sí? Es igual a qué? A la raíz cuadrada, ¿sí? Siempre va a ser igual, la magnitud de cualquier vector es igual, la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevadas al cuadrado. En este caso, como estamos en tres dimensiones, tenemos tres componentes. La componente en I, que está aquí, ¿no es cierto? Esta se mide en newtons, ¿sí? Y esto está al cuadrado. Como son tres componentes, debo sumar esto tres veces, ¿no es cierto? Entonces, la componente en J fue cero, la componente en K es este valor que está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, con esto encontraríamos la magnitud de la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, resolviendo esta parte, yo sé que la fuerza resultante tiene un valor de, calculemos 648.8856 al cuadrado, más cero al cuadrado, más 389.3314 al cuadrado, ¿no es cierto? No importa si son negativos o positivos, el hecho de que estén elevados al cuadrado, siempre los va a ser positivos. Entonces, con esto yo sé que la fuerza resultante tiene un valor de 756.7242 newtons. Sí, recuerden, nunca olvidar las unidades, ¿sí? Y ya tengo la fuerza resultante. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas. Es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondo en el caso de que sea necesario. Entonces, borro y sería 757 newtons, ¿sí? Esta sería la forma correcta de expresar la fuerza resultante. La magnitud, mejor dicho, de la fuerza resultante. Ahora vamos con los ángulos directores coordinados. El primer ángulo director coordinado se conoce como gamma, ¿no es cierto? Gamma, vamos a calcular gamma. Coseno de gamma, ¿no es cierto? Esa es una ecuación que ya la tenemos en el libro. En este caso es gamma, ¿sí? Buscamos aquí gamma, gamma, aquí está. Coseno de gamma es igual a... Para calcular los ángulos directores de una fuerza, yo debo saber dos cosas de esta fuerza. La fuerza en forma de vector, que está aquí, y la magnitud de la fuerza. Una vez que yo conozca estas dos formas, yo puedo calcular los ángulos directores coordinados, ¿sí? En este caso, el coseno director de gamma es igual a la fuerza en el eje X, ¿no es cierto? La fuerza en el eje X sobre la fuerza total, ¿sí? En este caso, ¿cuánto es la fuerza en el eje X para la fuerza resultante? Entonces, siempre la tomamos con su propio signo, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos 148.8656 newton, ¿sí? Y la magnitud ya teníamos. Recuerden que eso de tres cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo quiero tomar esta variable para otro cálculo, como es el caso, siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Entonces, tengo aquí, despejo gamma, resolviendo esto. Recuerden que aquí tengo un número negativo, por lo tanto, yo sé que el ángulo va a ser mayor a 90 grados. Entonces, shift coseno inversa de menos 648.8856 dividido para 756.7242 nos dice que el ángulo gamma tiene un valor de 149.0362 grados, ¿sí? Bien, esto sería el ángulo gamma. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro y redondo en el caso de que sea necesario. En este caso, gamma tiene un valor de 149 grados. Vamos ahora con el segundo ángulo director coordenado conocido como beta. Beta tiene una ecuación, ¿no es cierto? Tiene su propio nombre, en este caso beta se lo representa así. Y en este caso la fórmula solo va a cambiar en el numerador de esta fracción, que en este caso ya no sería en X, sino sería en Y. Recuerden, gamma siempre para X, beta siempre para Y. Entonces, reemplazamos. La fuerza en el eje Y era de cero, ¿no es cierto? Cero newtons. Y la fuerza total es de este valor de aquí, ¿no es cierto? Entonces, encontramos beta. No importa qué número esté en el denominador, cero dividido para cualquier número va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces, shift coseno de cero es igual a 90. Y listo, ya tengo el ángulo beta ha sido de 90 grados. Perfecto, como ya tiene tres cifras significativas, lo dejo tal como está. Y listo. Vamos con nuestro tercer y último ángulo director coordenado conocido como gamma, ¿sí? Entonces, la ecuación es parecida. Entonces, coseno de, la simbología cambia, gamma, ¿no es cierto? Gamma está aquí. Coseno de gamma es igual a la fuerza en el eje Z. Gamma siempre va con el eje Z, ¿sí? Recuerden. Este es, a ver, alfa, beta y gamma, ¿sí? Gamma siempre va con el eje Z, entonces reemplazo datos, ¿sí? La fuerza en el eje Z es de, aquí está el valor, ¿no es cierto? 389.3314. Y no nos olvidemos de las unidades. En este caso sería newtons, porque es una fuerza. Y la magnitud de la fuerza, que en este caso ya la tenía. Entonces, newtons con newtons se simplifica y podría encontrar el valor de gamma, ¿no es cierto? Gamma va a tener un valor de... Resolvamos. Despejando gamma va a ser coseno a la inversa, o coseno a la menos 1D. Como es positivo, ¿no es cierto? Yo sé que va a ser un ángulo menor a 90 grados. 389.3314 dividido para 756.7242. Esto nos da un ángulo de 59.0362 grados, ¿sí? Y listo, ya tengo el ángulo gamma. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas. Es decir, los tres primeros números y el resto borro. Con esto yo sé que gamma tiene un valor de 59.0 grados. Y listo, he encontrado la magnitud de la fuerza resultante y los ángulos directores coordenados, ¿sí? Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.